Almerio. ¿Qué? Almerio es que está mía. ¿Y por la cara que trae? Yo creo que lo sabe todo. ¿Qué hacemos? Vaya, escápese por la ventana. No, ya yo la enfrento. No, 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 no. No, ya por favor. Esta vez la vamos a enfrentar los dos. Ya es hora de Catalina lo sepa. Vaya ahora a la puerta y yo espero aquí. Vaya. Almerio, por favor. Abre la puerta. Usted es un desgraciado, Egeir, un desgraciado. ¡Defiéndose con mi mamá! Ya, amiga, ya, ya. Suélteme que no voy a hacer nada. Solamente les quiero hablar y me tienen que escuchar. Uno como una estúpida en Bogotá. Trabajando para darles de comer. Y ustedes dos jugándome sucio. ¡Los odio, Albeiro! ¡Los odio, los odio! ¿Y quién abandonó a quién aquí, Catalina? ¡No me venga con cuentos, Albeiro! ¡Perro infeliz, desgraciado! Cuentos. Cuentos, Catalina. Mucho tiempo y muchos años derrogándole y mendigándole amor. ¿Y para qué? ¿Qué saqué con eso? ¡Nada! ¡Nada! ¡Y no me arrepiento de lo mío! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No más, no más! ¡No se lo se meta! Porque soy capaz de olvidarme que es mi mamá. Así. ¿Y qué es lo que va a hacer, Catalina? ¡Hágalo! ¡Los odio! ¡Los odio, los odio! Catalina, Catalina, ¿qué quería que nos pasáramos el resto de la vida esperándolo? Mientras usted andaba en sus andanzas, quién sabe dónde, quién sabe con quién. Y nosotros mientras tanto aquí, como unos imbéciles, sufriendo por usted, esperando. Catalina. ¿Usted sabe que la única culpable aquí es usted? ¡No más! ¡No más! Sí, soy la culpable, pero no los quiero escuchar más. Solamente quiero que me digan una última cosa. Esto, esto que hay entre ustedes dos es una aventura. ¡Respóndame! Necesito saber si se aman de verdad o simplemente se juntaron para pasar un buen rato. Su mamá y yo nos quedaremos, Catalina. Las cosas cuando nacen no se pueden juzgar. ¡No me vengas con mis cursos baratos, Albeiro, desgraciado! ¡Déme las llaves del taxi! ¿Para qué? ¡Que me den las benditas llaves del taxi! ¡El carro es mío o no! ¡Démelas! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡No! ¡Santalina! ¡No! ¡Santalina! 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 ¡Santalina ya había tenido gente! ¡Catalina! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso les pasa por traidores! ¡Traidores, desgraciados! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! La perdí, Albert. Perdí a mi hija. ¡Los odio! Tranquila, mi amor. Tranquila. Catalina tiene que entender. Tiene que recapacitar. No. La perdimos, Albert. Catalina no va a volver nunca. Catalina no va a volver nunca. Vamos a divertirnos. Vamos a pasar la vida así. Yo quiero gozar, quiero complacerla. Esta noche quiero hacerla feliz, mi amor. Pelambre. El favor nos lleva al restaurante donde diga la niña. Como usted ordene, señor. Marcial, ¿y podemos llevar a Jessica? Por supuesto que no, mi amor. Vámonos. Vámonos. Amiga, nos vemos más tarde, ¿sí? La cita es con un capitán de apellido Salgado. Ajá. ¿Y cómo lo contactó? Pues en la línea de atención esa que sale en televisión ofreciendo las recompensas. Jessica, ¿y eso sí será seguro? Pues hasta que no nos reunamos con el hombre no sabemos, Catalina. Pero lo que sí es seguro es que por el Titi nos van a dar un millón de dólares. Y por Marcial, 500 millones. Jessica, no voy a denunciar a Marcial. ¿Cómo? ¿Y ahora por qué? Jessica, cambié de opinión. ¿Cómo? Marcial últimamente se ha portado como un rey conmigo. A ver, Catalina. ¿Qué atenciones pueden costar más de 500 mil dólares? A ver, aterrice, señorita, no se deje confundir la cabeza. Aunque no lo creas, sí, Jessica. Mire, el detalle del oso. Anoche me invitó a cenar para decirme que me daba más libertad. Y la semana que entra me va a escriturar la casa donde estamos viviendo y una finca. Jessica, créame, con el dinero que nos van a dar por el Titi es suficiente. A Marcial dejémoslo tranquilo. Yo sé por qué se lo digo. Bueno, usted verá. Capitán, ¿sale? Sí. 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 Síganme, por favor. Sí. Sí. Bueno, escogí este lugar para poder hablar más tranquilamente con ustedes. Espero que no se preocupen. Soy el capitán Salgado del bloque de búsqueda de la policía. ¿Con quién hablé ayer? Conmigo. Muy bien. Entonces dígame qué es lo que sabe. Primero, nos tiene que garantizar que esto que le vamos a decir, usted no se lo va a contar a los implicados. Por eso le digo, señorita, la única garantía que yo le puedo dar es mi hoja de vida. Si usted quiere, puede ir a la dirección de la Policía Nacional y preguntar por mis antecedentes en la lucha contra las drogas. Ya lo hicimos y por eso estamos acá. Muy bien. Muy bien. Entonces las escucho. Bueno. ¿Seguras que no me están mintiendo? Estamos seguras. Sabemos dónde encontrar al Titi. Ustedes deben saber que el Titi es el segundo narcotraficante más poderoso que hay en este país. ¿Cómo hago para saber que me están diciendo la verdad? Bueno, si quiere le podemos decir dónde vive. Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Este es el golpe que el gobierno estaba esperando para limpiar su imagen mundial. Dígame la dirección que yo hago el resto. Él vive en un edificio en la carrera segunda. No sabemos muy bien la dirección, pero si quiere lo podemos llevar. Entonces vamos de una vez. Sí, capitán, pero usted antes nos tiene que garantizar la recompensa. Además, nos imaginamos que van a quedar algunas pruebas de que nosotras fuimos las que dimos la información. Obviamente vamos a tomar una declaración. Sí, pero no solamente nos tiene que garantizar la recompensa, sino también nuestra seguridad. Porque de qué nos sirve tener dinero si no tenemos vida para disfrutar. Entonces hagamos una cosa. Vamos, tomamos la declaración. Luego ustedes me enseñan dónde queda el apartamento del Titi. De ahí en adelante yo me encargo del resto. Tienen que confiar en mí. Está bien. Vamos a confiar en usted. Pero le advierto una cosa, capitán. Si algo sale mal, yo misma me encargo de que la mafia sepa quién es usted. Acepto. Acepto. Es más, tienen que hacer una denuncia formal para que la recompensa tome algún valor. Es que esa es la parte del trato que no nos gusta, capitán. No queremos que más personas se enteren. Entonces, ¿cómo hacemos para que les paguen la recompensa? Ay, Jessica, vamos. No tenemos nada que perder. Eh, me disculpa un momento. No tendrá nada que perder usted, Catalina, que está hervida con la vida. Pero yo sí, hermana. ¿Vamos? ¿Y ante quién tendríamos que declarar? Ante un fiscal especializado. ¿Y si ese fiscal nos vende? Mire, señorita, yo realmente no puedo evitar que él las venda. Pero lo que sí puedo hacer es inventarme un testimonio en el cual no les vean la cara. Y por ahora evitar que les pidan sus identidades por el momento. Ajá, así es que se hacen las cosas, hombre. No, felicitaciones. Ajá. Bueno, esperemos a que salga la noticia en la prensa. Ya, que aparezca este hombre muerto y le canceló su dinero. No, está muy bueno, muy bueno. Luego me cuenta el resto. Chao. No, 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 no. ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué tan contento? Nuestros hombres eliminaron a un enano que se estaba creciendo. Tú sabes cómo es esto. ¿Quién? Ramiro Cruz. Tomando mucho poder, manejando la oficina de cobros más grande de la ciudad. Había que cortarle el chorro para afuera. Y por eso te reías tanto. Sí, amor, porque... Este... Por lo que sea, Aurelio. No, por lo que sea. Yo entiendo que en el mundo de ustedes tienen que matar. Pero no celebre. Uno no sabe cuándo tiene que llorar la muerte de un familiar peor. La muerte de uno mismo. Aurelio, espérate, espérate. Te cuento, espérate. El hombre me estaba contando cuando... Fue lo de la explosión. Oye. No, pobre perro. Fue guaf. Amor. Oye, Marce. No, no puedes. Guaf. Y fuf. Y gana. No. Sí. Sí, sí, sí. Este es el edificio, capitán. Es increíble, cada vez es más difícil encontrarlos El Titi, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo Viviendo en plena zona residencial de Bogotá ¿Y saben qué piso es? No, no sé el número, pero es uno de los apartamentos que da la calle Bueno, entonces, por favor, miren otra vez Para ver si lo podemos identificar ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Estás muy enojada Tonto Vémonos, amor, no quiero que me vean ¿Ah, sí? Pero sí te dejaste ver en el reinado ese de mi chica, mi hermano ¡Ay, Jessy! Son ellos Sí, sí, sí Perdón ¿Seguras, seguras que eran ellos? Sí, segurísimas, capitán, son ellos ¿O sea que el apartamento cuál es, el de la derecha? Sí, 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 el de este lado Muy bien Muy bien, señoritas Entonces, yo desde mañana mismo empiezo los operativos de inteligencia Muchas gracias Cualquier cosa yo las estoy llamando, ¿está bien? Bueno Bueno Vamos a ver Hasta luego Hasta luego Hasta luego Te amo Te amo, cosita Estás tan... Uf Así te ves mejor No te creo No Te has cambiado tanto, Titi Yo creo que conociste a alguien Todos los días conozco gente ¿Cuál es el problema? Mujeres Quiero decir mujeres Sí, mujeres que son tontas Menos tú ¿Sabes qué? La verdad, yo creo que conociste a alguien que... Que te movió al piso Porque... Has cambiado mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a contestar? ¿Contestas tú o contesto yo? Entonces... Yo contesto, yo contesto, yo contesto Aló Hola, diablita Bien, bien Dile que estás conmigo Ajá Dile que estás conmigo o me voy Ok, bueno Diabla No, eh... Ocupado con Marcela Con tu novia ¿Con tu novia? Sí Dile que con tu novia Ya Diabla Estoy aquí con mi novia ¿Hablamos después? Bueno Ya Estúpidas Pásen No sé para qué te llaman Ellos saben que estás conmigo Que eres Mío No sé Estaba con Marcela La trae Tonta Y la pobre idiota le decía Dile que estás conmigo Dile que estás con tu novia Ay, Jessica Pues Qué bueno que esté con la estúpida esa Porque Así Matamos Dos pájaros De un solo tipo ¿De qué está hablando? Ah El pseudónimo Que escribí Fue el nombre De la tonta esa Catalina Mmm ¿Qué? Sí, definitivamente Se está volviendo muy peligrosa Niña Ay Lo hice inconscientemente Ay, sí Métame los dedos a la boca A ver si tengo dientes Pues Ay Ay Y ahora le van a echar la culpa a esa pobre estúpida Salud ¿Será no es de la textilera? Yo contesto ¿Bueno? 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 ¿Quién es mi amor? No habla mi amor Ja A ver si a mí no me van a hablar Aló Aló Es que no tiene nada más importante Que hacer en esta vida Que estar molestando a los demás ¿Qué tal esto? Ah Ah, por este amor Que se nos va a hacer tarde Ay Peira Lo amo Mi amor Lo amo ¿Qué le pasa a Catalina? Nada Es que Me duele un poco la cabeza Ajá A engañar a otra Ay, Jessica Es que No había podido explotar Pero estoy muy adolorida por Albeiro Lo amo Lo amo Y no me resigno a perderlo Ay, amiga Pero ya lo perdió Y es mejor que haga conciencia de eso No puedo No puedo, Jessica Lo amo Y lo quiero conmigo ¿Por qué no pensó en eso Antes de pisotearlo Catalina De abandonarlo Como lo hizo? Porque no sabía Lo mucho que lo amaba La falta tan inmensa Que me hacía Y porque no sospechaba Jessica Que Ay, Dios mío Que sin Albeiro Me iba a morir De tristeza Bueno Pero si le sirve de consuelo Pues No quedó en los brazos De ninguna de nosotras Quedó en la familia ¿O no? Uy Uy, Jessica Me dan ganas Ay, qué chiste Tan malo, Jessica Ay, perdón, Catalina Perdón Usted sí no tiene sentido el humor Mire, porque no se arregla Más bien Y vamos por sus exámenes ¿Ya vio la prensa? No ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para ver Si atraparon al Titi, Jessica No, no la he leído Y no creo que sea tan rápido Esa gente primero Tiene que hacer inteligencia Y después Suáquete Les caen Eso nos dijo el capitán Salgado ¿No? ¿Qué haces? Mi cosita ¿Tú qué me produces hambre? ¿Qué quieres que te prepare? ¿Pidamos algo de comer a domicilio, quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero comer? ¿A ti? ¿A mí? ¿Chapos? Más No tocaron en clave. ¿Quién? ¿Quién será? No sé. Llamo a José a la portería. Averigua quién está abajo. Voy por mi arma. ¿José? José con Marcela del 502, ¿cómo está? Bien, bien. Le pregunto, es que están tocando la puerta. ¿Quién es? ¡Ah! Bueno, bueno, gracias. ¿Qué dijo? Nada, nada, son los técnicos de la energía. Voy a quedarte detrás de la barra. ¿Y qué dijo? Invéntate cualquier cuento. No vayas a abrir. Ven. Sí, buenas. Buenas, señorita. Venimos de la empresa de energía eléctrica. Estamos inspeccionando a ver en cuál de los apartamentos está el daño. ¡Ah! Buenos días. Buenos días, señorita. Somos de la empresa de energía eléctrica. Sí, sí, eso ya lo escuché. Lo que pasa es que yo estoy sola en el apartamento y no me he arreglado, entonces no los puedo dejar entrar, ¿me entiende? Sí, sí, entiendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a inspeccionar en los demás apartamentos y si encontramos el daño no la molestamos más, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Ok, disculpe la incomodidad, por favor. Tranquilo. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste? Bien, bien, normal. Eran técnicos, normales. Había varios. ¿Varios? Sí. Arreglate que los vamos. ¿Para dónde? Necesito irme de viaje, necesito hablar con Gardona. ¿Cuál es el problema? No. No, mi amor, no. ¿Tú me prometiste que me llevabas esta tarde de cómica? Tienes mil quinientos cuarenta pares de zapatos en una habitación. ¿Quieres más? Sí, sí, quiero más. Además, ¿yo qué culpa tengo si todos los días sales más bonitos? Amor. Está bien. ¿Cómo? Está bien, viajamos mañana. Gracias, mi amor, gracias. Típico que no va a pasar nada. Típico que no va a pasar nada. Somos de la policía. Lléveselo, espásalo. Pero no he hecho nada, señor. Yo sé, pero es para que no haga nada. Corte la luz del ascensor. Ocupen todas las puertas. Corte la luz del ascensor. El jugador. Óptimo. Te limón de la luz del ascensor. Corte la luz del ascensor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo no negocio cuando está en posición de ventaja. Usted en este momento no es nadie. ¡Cállese! ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Hay cinco millones de dólares debajo de la cama. Para usted y sus compañeros. Eso. Eso es una persona inteligente, audaz. Bien. Para mí y yo. Así tenga cien millones de dólares para darme. Usted a mí no me va a comprar la conciencia. Usted ya tiene un pie en Estados Unidos. ¡No! Llévelo. ¡No! ¡No! Se va a morir. ¡Usted y su familia se murió, comandante! ¡Téngalo por seguro! ¡Se van a morir! ¡No! Pues si ya lo agarraron, tenemos que ir a cobrar la recompensa. Ay, Jessica, el Capitán Salgado quedó en llamar. Además, esta mañana Marcial me dijo muy claro que él creía que la mafia se iba a mover con mucho dinero para saber el nombre del soplón. Pero yo no creo que el Capitán Salgado sea capaz de volverlos. Ay, Jessica, si a nosotros nos van a dar un millón por entregar al Titi. Cardona y Morón van a entregar dos millones por saber el nombre del soplón. Ay, no, Jessica. No, yo no me aguanto más esta rasquiña. O no es para la clínica, ¿sí? Si la citas a las tres de la tarde. Ay, Jessica, no me importa. Vámonos ya, no me la aguanto. Mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Ay, Marcial, no me soporto la rasquiña de los senos. Catulica, ¿ya te tomaste la pastilla para la rasquiña? Sí, sí, señor, pero es que de unos días para acá la droga no me hace efecto. Bueno, pues no sé qué hacer. ¿Quieres que te lleve a la clínica o qué? Sí, 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 vámonos para la clínica. Yo tengo citas a las tres de la tarde, pero no me importa. Listo, vámonos, que a mí ese doctor me parece muy buena persona. ¡El hambre! ¡La camioneta! ¡Apúrese, hombre! ¡Apúrese! ¡Llamemos a las camillas! ¡No, no, Jessica, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vayan, a ver! ¡Vayan, a ver! ¡Me avisan! ¡Esperen, sí, señor! ¡Váyase a ver, hombre! ¡Apúrese! ¡Apúrese, apúrese! ¡Una camilla, por favor! Jessica, ¿un médico? ¡No, yo puedo caminar sola, gracias! Esto está muy raro, Catalina. Tendría que entrar a cirugías ya mismo. ¿Ya? Sí, la radiografía muestra algo muy raro. Dentro de las prótesis, no entiendo. Pero no, no puede ser. ¿Cómo así que la van a operar? Sí, señor. El médico dijo que había que sacarle los implantes de inmediato porque había encontrado unos cuerpos extraños en la radiografía. ¿Y cuándo las van a operar? Ya mismo. El médico dijo que había encontrado unos cuerpos extraños en la radiografía. Es increíble. Le pusieron dos prótesis de personas diferentes. De color y textura distinta. Dos obras. Pues habría que llevarlas a patología primero, pero estoy casi seguro que son de segunda mano. Qué raro. Siento algo muy raro acá. Son de doscientos cincuenta, pero pesan cuatrocientos. Ya era esa patología, por favor. Sí, el peor ya mismo. Los negros. Son de trescientos. Son de trescientos. Son de trescientos. Son de trescientos. Gracias por ver el video.